Contento, gracias a Dios se ha dado una oportunidad importante para mí, se habló mucho, sí, pero muchos fueron rumores, entonces se concretó la acción con Herediano, entonces, equipo grande, un equipo que viene trabajando muy bien desde hace mucho tiempo, todos lo saben, entonces, contento para mí, mi familia estuvo de acuerdo, entonces venimos a aportar un grano de arena al Herediano. En principio, la idea era que venía a ser titular, obviamente que Esteban sabemos de que tiene su trayectoria, ya tuvo un gran torneo, entonces, en lo personal siempre quiero competir y trabajar al máximo, la idea mía siempre es jugar, entonces vamos a esperar, trabajar este torneo que viene y después a ver qué pasa. Conozco al profesor Giacone desde hace 3, 4 años, sé la idea que él tiene, sé lo que me ha implementado, me ayudó mucho para yo poder crecer, entonces, le tengo un gran respeto y sé que es un gran profesional, entonces, para uno como futbolista siempre es importante conocer al entrenador. ¡Gracias!